Hey, si tienes problemas para que te lleguen las notificaciones de la campanita, solo tienes que hacer lo siguiente. Dale a la campanita y luego asegúrate de que marcas la opción todas. Así en teoría no volveréis a tener problemas con que YouTube os avise de nuestros vídeos. De nada. Eran horribles puros plagios y por no hacer bien, ni copiar copiaban bien, igual que yo en la escuela. Hola, yo soy Koyuki, esta es La Poción Roja y hoy vamos a hablar del interesante y espinoso tema de las copias piratas de consolas. Esas consolas crónicas que te puedes encontrar en ciertos mercados chinos y que te prometen la experiencia de juego original. Pero que, llamadme loco, ofrecerte la misma experiencia que la consola original por solo 20 dólares, pues nos puede parecer un poco sospechoso, eso como mínimo. Exactamente como hacía la Game Station 4, esa PlayStation 4 Pro de mercadillo que luego estaba rellena de puro humo. Bueno, más bien estaba rellena de aire, porque dentro no tenía nada. Dentro era como las bolsas de patatas fritas. Pero por lo menos el aire de las patatas fritas sí que huele bien. Esta huele a puro plástico, pura carcasa. También conocida como la GS4 o la Nanita Station, esta consola crónica imitadora de la PS4 Pro ha sido bastante popular. Quizás por su precio, quizás por su diseño o simplemente será por sus juegos. Esos juegazos de la PlayStation 4 que en realidad eran exacta y totalmente los mismos juegos que traía la Poli Station 20 años de atrás. Los mismos juegos de 8 bits de las NES piratas, los mismos juegos pero en la actualidad, con otra carcasa. Más pirata no podía ser. Tenías el Kung Fu Pikachu, juegazo de la vida. El Mario 15 y por supuesto, el Kung Fu Pikachu otra vez, repetido. Pero con los colores cambiados y todo por 20 dólares sin gastos de envío. ¿Quién se podría resistir a esta maravilla de la tecnología? La consola favorita del canal de Relaxing End. Un gran canal de unboxings que os invito a visitar si queréis ver el unboxing completo de la mejor consola del universo, esta Play 4 Pro. Un canal excelente pero no tan excelente como el de nuestro viejuno favorito, Tuber Viejuner, también se enfrentó a una de estas, a una consola china infernal. El pobre lo pasó realmente mal desempaquetando esta consola que ya veis en pantalla, porque es que se le rompía en las manos. Este pedazo de consola es la X-Game 3600, y si creíais que no podríais resistir a comprar la Play 4 Pro del mercadillo, aguantad vuestro dinero porque llega la 360 mal, la Xbox Junkie, la Xbox 360 directamente del basurero. Concretamente este cacharro se llamaba y se llama Video Games X-Game 3600, y como veis es una fantasía de los videojuegos, vamos trae hasta pistola, los 30 dólares mejor invertidos de toda tu vida. Lo mejor de la consola como veis son los mandos, eso salta a la vista, ya veis que tienen más calidad de fabricación que la carcasa de los Nokia, literalmente las piezas se te van quedando en la mano, vamos mejor cruceta desde la Master System 2. Pero lo mejor de lo mejor, viene la consola en sí, un cacharro que parece que está cogido con goma de mascar, porque esto creo que no tiene ni tornillos, es una fantasía llena de neones y de lectores de CDs, bueno no, cuando os digo CDs quiero decir cartuchos de NES, por supuesto, porque oh sorpresa e increíble giro del guión, al final esta Super Xbox 3600 era otra vez una Polystation en cubierta. Otra vez el típico caso del chip de NES metido en un cacho de plástico llamativo, que si eres amante del plástico chino, seguro que va a ser tus delicias. Si creías que los cartuchos de la Nintendo Switch sabían mal, prueba a lamer esta Xbox 3600, no lo lamentarás, pero tened el número de emergencias médicas al lado, o por si las moscas, por lo que puede pasar. Vamos ahora con la copia bastarda de la Nintendo Wii, esta es más interesante que las anteriores, es más particular. Para empezar tenemos el nombre, esta copia de la Wii tiene como que mil nombres, la puedes encontrar como la Miui, como la Wiiui, como la Vimax, como la Niui, la Winnie, parecen nombres de los Teletubbies, pero no. Todos estos son los nombres de esta misma máquina, pero con ligeras diferencias, la cuestión es que al final siempre era la misma máquina con variaciones en el nombre y las carcasas. Pero era lo mismo, una imitación baratísima de la Wii, que esta vez sí, intentaron hacer algo parecido al sistema que imitaba, y cuando digo intentar, quiero decir exactamente eso. Lo intentaron, fracasaron estrepitosamente, pero lo intentaron, tampoco tenían muchos medios para hacerlo, pero por lo menos no era otra vez el Mario 15 y el Kung Fu Pikachu con los juegos de la Poli Station. La gracia aquí se suponía que estaba en que esto traía también una copia de los Wii Sports, los Wii Sports de mercadillo, claro, donde el más famoso y conseguido fue el tenis. Tenis que, mucho ojo en un alarde de tecnología en el que Jeff Bezos se sentiría muy orgulloso, se juega por control de movimiento, igual igual que en la Wii, bueno, igual igual, pero mal. Se jugaba mal, pero tengamos esto en cuenta y abramos una lanza a favor de esta consola pirata, por lo menos es diferente. Tenía cierto interés el ver cómo imitaban el juego de los bolos, el juego del tenis y todos los demás juegos icónicos de los Wii Sports, y todo con unos mandos de control de movimiento que tenían menos tecnología dentro que el arenero de tus gatos. No es tanto así el caso de nuestra siguiente consola, la increíble y super exitosa Power Play Super Joy 3, o como la conocíamos por nuestro barrio, la Nintendo 64 de mercadillo. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi este cacharro en un mercado, me dije, wow, vaya, por fin los chinos están avanzando. Mira papá, mira ese mando de la Nintendo 64, espectacular. Seguro que lo que han conseguido con esta consola es un verdadero avance. Luego un amigo mío se la compró, la abrimos y, oh sorpresa, y sí, el mando era espectacular, pero es que no había consola, el mando era la consola. Y wow, increíble giro de los acontecimientos. Sí, el mando mismo era la consola, allí en ese mando se enchufaban todos los cables, y además incluso le podías enchufar otro mando a el mando, que era la consola. Y con ellos podías jugar al Mario 64, pero no era el Mario 64, era el Mario de la NES. Y al Banjo-Kazooie, pero no era el Banjo-Kazooie, era otro juego de la NES. Y al GoldenEye 64, pero no, tampoco era el GoldenEye 64, era el juego de los tanques de la NES. Sí, otra vez nos colaron una consola llenita de juegos antiguos de la NES. Aunque eso sí, tenemos que ser un poco justos con esta Power Play Super Joy 3. Si bien prácticamente todos los juegos incluidos eran juegos de la NES y de la Polystation, en esta consola sí que había algunos juegos creados por el fabricante, todo para aumentar el número obsceno de juegos disponibles. Estos juegos nuevos eran una mierda, estos juegos eran peores que si los hubiera programado un azar y huella en su tiempo libre, pero eh, ahí estaban, juegos originales y nuevitos que nunca ibas a jugar, igual igual que hoy con tu biblioteca de Steam. Pero si creíais que las únicas consolas pirateadas o imitadas eran las antiguas, estáis equivocados de toda equivocación. Incluso la reciente PlayStation 5 ha recibido una de estas copias chinas. Y vamos, es que la hicieron en cuanto llevaba a la original unos cuantos días en la calle. Aquí el que no corre, vuela. Esta es la llamada GS5, Gain Station 5, la prima hermana de la consola que vimos al principio del vídeo, la GS4. Y será por su parentesco o será por lo que sea, pero esto no nos engaña, es la misma mierda, pero con otra carcasa diferente, literal. Si la GS4 era una PlayStation upgradeada, esta es tres cuartos de lo mismo. ¿Quieres jugar a tus viejos juegos de la NES, pero con una carcasa de plástico to guapa y rechuluna? La PS5 es tu consola. ¿Quieres jugar al Super Mario 30, pero con un sonido nefasto? ¿Y con una paleta de colores inventada? Entonces, oh sí, definitivamente la Gain Station 5 es tu consola. Y es que los chinos tendrían que ponerse un poco las pilas en este sentido. ¿Cuándo van a empezar a meter juegos de la Super Nintendo? ¿Cuándo saquen la PlayStation 9? Eso, queridos amigos, solo el tiempo nos lo dirá. Y hasta aquí este vídeo dedicado a estas cinco consolas de imitación realmente horribles. Quiero agradecer toda la ayuda y las imágenes de los canales que han aparecido en este vídeo. A Tuber Viejoner, a Relaxing Nen, a The Gamer, a Retro Dodo, a todos los demás. Todos ellos grandísimos canales, visitadlos de mi parte. Los tenéis enlazados en la descripción de este mismo vídeo. Pero sobre todo, y mucho más importante, nunca perdáis la ilusión por jugar. ¡Gracias!